El presidente Luis Abinader emitió el decreto 540-24, mediante el cual designa la vicepresidenta Raquel Peña como presidenta del Gabinete de Educación, mientras que Joel Santos, ministro de Energía y Minas, coordinará el gabinete del sector eléctrico que antes era dirigido por la vicemandataria. En ese sentido, se modifique el artículo 4 del decreto 117-21, que crea el Gabinete de Educación y Cultura, constituido con la finalidad de dirimir aspectos de interés exclusivos del sector. Este gabinete está compuesto por los ministros de Educación, quien funde como su director ejecutivo, Educación Superior, Cultura, Trabajo, el director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotet, entre otros. El Ministerio de Administración Pública llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de eficientización y racionalización de la administración pública, a continuar con normalidad en el desarrollo de sus labores habitacionales y mantener la calidad y el buen desempeño de los servicios que brindan a la ciudadanía. A través de un comunicado firmado por el ministro Sigmund Freud, el MAD resalta que no habrá desvinculaciones inmediatas o masivas, ya que cada una de las instituciones que forman parte de este plan de mejora de la administración pública iniciará un proceso riguroso de evaluación interna para determinar los próximos pasos en materia de procesos, recursos humanos y otros. La propuesta de fusión o eliminación no serán oficializadas, hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas de manera clara y oportuna a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con toda transparencia y respeto, añadí el documento. Y los que integran el primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago, condenaron a 15 años de prisión a un agente de la Policía Nacional por la muerte de un niño a causa de heridas de bala durante la celebración del carnaval de esa ciudad en febrero de 2023. El cabo de la institución del orden Alejandro Castro Cruz, de 30 años, fue hallado culpable de cometer el ilícito penal de homicidio voluntario. El alistado fue condenado por la muerte del niño Don Ali Martínez, de 9 años de edad. El tribunal, conformado por los jueces Carlos Colón, Claribel Mateo y Gladys de los Santos, también dispuso que la Policía Nacional pague una indemnización económica de 5 millones de pesos a la familia del menor de edad, tras determinar que se trató de una mala actuación policial. Sin embargo, yo sé que logramos mucho, ¿por qué? Porque estamos luchando contra un sistema muy fuerte, que no sabemos realmente con qué estamos luchando, y conseguimos esa condena porque Dios siempre estaba con nosotros, de no ser así, no era posible, no era posible. Vamos a hablar, entonces, seguí en pie, un trabajo con ustedes, nos sigamos apoyando, claro que no, porque es bien en día festivo, el día que tú quisieras estar contigo en las semanas. Por lo menos condenalo a 20 años, por lo menos, ¿verdad? Cuando debieron ser 30 años. Por lo tanto, nosotros repetimos, respetamos la decisión del tribunal, pero no estamos de acuerdo con esa ley. El gobierno dominicano reubicó a ocho familias damnificadas por un incendio registrado el pasado viernes en el barrio Los Santos de Santiago de los Caballeros. Los afectados fueron reubicados en el proyecto Mi Vivienda Ato del Yaque, donde están siendo llevados los desalojados del arroyo Urabo. La entrega de las instalaciones habitacionales fue realizada en una acción coordinada entre la Gobernación de Santiago, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA, y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones MIVEP. El director de INAPA, Wellington Arnaut, destacó que el proyecto Mi Vivienda Ato del Yaque ya han sido reubicadas más de mil familias que vivían en extrema pobreza. Y finalmente, tras un año de escándalo por el contrato para el manejo de la red de semáforos del Gran Santo Domingo, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, Intranc, notificó a la empresa Transcorlatan SRL la rescisión de la relación contractual a la que arribaron en junio de 2023 a través de un acto de algo así. El Intranc, que ahora es dirigido por Milton Morrison, notificó el pasado 17 de septiembre a la empresa y a su gerente Pedro Pedobani sobre el inicio del procedimiento administrativo de terminación de contrato y le otorgó un plazo de tres días para presentar sus medios de defensa. El contrato, por 1.317 millones de pesos, había sido suspendido por la Dirección General de Contrataciones Públicas desde el pasado 27 de octubre por graves irregularidades en el proceso de contratación. El 21 de noviembre de ese año anuló el proceso de licitación en la que fue contratada Transcorlatan y el 4 de diciembre le inhabilitó de manera permanente el registro de proveedor del Estado.